Desgarradoras imágenes captadas por mi compañero José Cotzajay, quien nos acompañó a realizar la investigación periodística. Pero a continuación revelaremos el rostro del padre asesino. Hablamos de Edgar Alonso Marroquín de León, de profesión agricultor y de 29 años de edad. Según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF, la causa de muerte fue heridas producidas por arma blanca en la muñeca izquierda. Eso quiere decir que él se quitó la vida.